¡Peter Pan! ¡Ay, Peter! Ya sabía que vendrías. Encontré tu sombra y la guardé. Espero que no se haya rugado mucho, ¿sabes? Eres igualito a como yo te había imaginado. Bueno, un poquito más alto quizá, pero... No la puedes pegar con jabón, Peter. Hay que coserla. Solo así queda bien. ¿Y ahora qué me acuerdo? Eso de coser sombras, yo nunca lo había visto. Pero, naturalmente que desde que la vi comprendí que era tu sombra. Y me dije, voy a guardarla hasta que regrese. Porque yo sabía que volvería. Y así ha sido, ¿verdad, Peter? Después de todo, no puedo no dejar abandonada su sombra porque... ...acaba por perderse, ¿no te parece? Pero lo que todavía no entiendo es cómo nana pudo quitártela. Porque ella no es... Pero siéntate, no tarda mucho. Ella no es brava, te lo aseguro. Es una nana encantadora, aunque papá dice que sería conveniente que... ¿Cómo hablas? Sí, hablo muy... Anda, cósela ya, niña. Me llamo Wendy. María Ángela Hue... Wendy, basta. Pero, ¿cómo pudo nana atrapar tu sombra? Se me echó encima la otra noche en la ventana. ¿Y qué hacían ahí? Vine a oír tus cuentos. ¿Mis cuentos? Pero si todos hablan de ti. Ya lo sé, por eso me gustan. Se los cuento a los niños perdidos. ¿Niños perdidos? Ah, sí, ya recuerdo. Son tus amigos. Ajá. Qué bueno que hayas vuelto esta noche. ¡Gracias!